Una vieja pasión empolvada Del archivo de mi corazón Eso eres, yo en mí, eso eres Mi más dulce y sentida canción Una llama de amor congelada Una historia que no concluyó Eso somos tú y yo, nos amamos Aunque ambos digamos que no Que no sople tu aliento ni el viento No remuevan el polvo de aquí De este viejo y mortal sentimiento Que yo tanto gocé y sufrí Que yo tanto gocé y sufrí Tu vereda prohibida me pasó Yo la huella que aquí se paró A esperar del destino ese siga Por ahora mi luna está en luz Que no sople tu aliento ni el viento No remuevan el polvo de aquí De este viejo y mortal sentimiento Que yo tanto gocé y sufrí Que yo tanto gocé y sufrí No remuevan el polvo de aquí ¡Gracias!